Música Maestro Hernán Contreras Mestra De Canalete, Córdoba, Colombia Músico Compositor Arreglista Trombonista Considerado embajador del folclore colombiano a través de sus numerosos viajes por el mundo Interpretando nuestro bello folclore colombiano Haciendo parte de prestigiosas agrupaciones musicales del país Director de la orquesta Contreras Band Dinastía musical cordobesa Ganador de cinco congos de oro durante su trayectoria artística Ganador del premio Banda Reina de Reinas como integrante de la banda 13 de enero Ganador de siete festivales de porros en San Pelayo, Córdoba Este es el maestro Hernán Contreras Mestra Y en Latinos Creciendo le rendimos un sentido homenaje hoy Por su inigualable trayectoria artística Mil felicitaciones Y en nombre de tres festivales del enero Que no es tan becaña La garantía que la edición de la escena de las leones Especialmente más grande Pero en que la edición de los maestro Especialmente más grande Especialmente más grande Especialmente más grande Especialmente más grande